Música Ok, a ver, ¿dónde está? Que vino el frío de Miguel Saico, ¿viste? Y la María Paña también A ver, queremos verle bailando a los fríos, el que no lo conozco Y aquí viene nuestro Pichu Vita más A la nada, la vete, ya Ay, ay 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 A ver, los fríoses, los fríoses ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!